Tristemente un viernes de furia, un alumno abre fuego en el plantel escolar de Coahuila y hiere a cinco compañeros y un maestro. Asesina a una maestra y se quita la vida. Asegura el presidente López Obrador que el ataque y homicidio de integrantes de la familia LeBarón y Langford en Sonora no quedará impune. Nos vamos a seguir reuniendo para que no se olviden estos hechos lamentables y sobre todo que haya justicia. Vamos a seguir haciendo el trabajo de investigación ayudando a la fiscalía que es independiente, que es autónoma para llegar a la verdad, que no haya impunidad y se castigue a los responsables. Los LeBarón y los Langford piden al presidente garanticen la seguridad de sus comunidades y plantean trabajar de forma conjunta para pacificar la región norte de Sonora. Y como este cuida a todos los pueblos de México, no somos enemigos. Si el dolor nos encontró, que la esperanza nos una para alcanzar la plenitud y seguridad de México. Señala el Instituto Mexicano del Seguro Social que al cierre del 2009 se registraron más de 20 millones de puestos de trabajo. El 86% fue permanente y 14% eventual. En alusión al ataque perpetrado por un menor en un colegio de Torreo en Coahuila, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiarretes, dedicó la homilía de este domingo a recapacitar sobre el papel de los padres en la formación de los menores. Dijo que el hogar debe ser la mayor fuente de amor y fraternidad para saber enfrentar los desafíos de la adolescencia. Familiares y amigos le dieron el último adiós al chef español Felipe Díaz, quien fue asesinado la semana pasada en Tijuana. A manera de homenaje, los asistentes al funeral portaron un paliacate rojo que era distintivo de Felipe. Sus familiares agradecieron las muestras de cariño y pidieron recordarlo. De acuerdo con el secretario general del CENTE, Alfonso Cepeda Salas, el Baester Gordillo no tiene derechos dentro del sindicato. Explicó que esto se debe a que Gordillo dejó de pagar sus aportaciones, por lo que no puede participar en los procesos internos para la renovación de dirigencias seccionales. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Por supuesto, es un placer darle la bienvenida a Imagen Noticias. La tenemos dos horas y piquito de información nacional e internacional. En lo internacional, Quique Villanueva. Quique, buenos días. Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y pues que siempre sí, Irán se equivocó y esto provocó que cientos de manifestantes protestaran contra el gobierno de Irán tras haber admitido que derivó intencionalmente el avión Boeing 737-800 de Ukraine International Airlines. Sin embargo, autoridades aseguraron que sancionarán a los responsables. Decenas de iraníes y canadienses, así como ciudadanos de Ucrania, Reino Unido, Afganistán y Alemania, murieron en este avión. Y como estamos solitos y no hay nadie a nuestro lado. Oigan, felicidades a Roberto López Obrera porque el día de hoy, bueno, entre ayer y hoy se convirtió en papá. ¡Felicidades a Roberto López Obrera! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Le mandamos un abrazo con mucho carincho. Así es, abrazote, besote también a su esposa y bienvenido al mundo, Matías. Y bueno, les voy a contar, en espectáculo ya salió el peine. ¿Por eso estamos solitos? Por eso estamos solitos. Porque no hay nadie a nuestro lado. Y Samantha está enfermita. También. Y aparte se siente muy mal. Y aparte se siente mal. Oigan, ese chiste es mío, ¿eh? Bueno, ya salió el peine. Miren nada más esto que les cuento. Ah, ¿verdad? La duquesa de Sussex, Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry, pues ya dejó el Reino Unido y está de regreso en Canadá. Y pues que creen que la reina ya sabrán cómo se habrá puesto. Se reunió a las cuatro familias de la monarquía británica en busca de soluciones. Más adelante les tendremos los detalles. Y es que dicen, dicen que supuestamente Meghan ya tiene por ahí firmado un contrato con Disney para hacer un proyecto, aunque también se presume que haciendo este proyecto busca que Disney haga una donación importante a una fundación que se llama Elephants Without Borders para salvar y proteger a la raza de los elefantes en casa furtiva. Quién sabe si sea cierto o no, pero por lo pronto ahí está ya ese contrato. ¿Pero se fue sola? Ella ya está en Canadá y dejó al príncipe Harry por allá. Habrá que ver qué les dice la reina, porque si ha cambiado gobiernos, dos escuincles, seguramente le vienen guangos. Pues mira, yo creo que también lo que no tiene... ¿Qué dice tu tía? Lo que no tiene mi tía Isabel ya son las mismas ganas que antes. O sea, ya tiene una edad muy avanzada. Por supuesto que ahorita creo que Reino Unido tiene una serie de conflictos internos mucho más importantes que el estúpido Harry. ¿Por qué eres tan molesto? Porque así hizo. Está bien, ya que se actualice en la monarquía, ya fue. Ya que se actualicen, que si ella quiere trabajar y ser independiente, ella también. Que no lo dices arriba de la fuente de Piccadilly Circus, porque se habían zapateando. Oye, pues sí, ya 2020 y todavía, ay, no, que no trabajan. Sí, los derechos de sangre yo estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, finalmente es algo... ¿Qué tienen que opinar los británicos? Nosotros, la verdad. Bueno, ya apenas el viernes, terminando el noticiario, nos despedimos de usted deseándole un buen fin de semana. Minutos después, la violencia. Una tragedia ocurría en Coahuila. En una mañana de furia, un estudiante de sexto grado de primaria abrió fuego en contra de alumnos y maestros. Una maestra murió, cinco alumnos y un profesor resultaron heridos. Y el alumno de 11 años se quitó la vida. A pesar de que en nuestro país existe una clara prohibición para el uso y portación de armas. Y obtener un arma de manera legal requiere de requisitos. Lo cierto es que existe un mercado negro y las armas están, desgraciadamente, al alcance de todos. Cinco de la mañana con cincuenta y cinco minutos, ya lo sabe, a través de redes sociales. Todos los días le hacemos una pregunta, lo invitamos a participar con nosotros. El viernes le preguntamos la marcha anunciada por la familia LeBarón y el llamado a no mandar remesas a México ese día. ¿Hará que el gobierno federal reconsidere su estrategia de seguridad? Este es el resultado final. El 12% nos dijo que sí. El 88% opinó que no. Hoy nuevamente a través de arroba imagen sea en cualquiera de nuestras redes sociales nos puede localizar y participar. en la pregunta del día. ¿Un videojuego puede ser suficiente para influenciar la conducta de un niño? Sí o no, platique con nosotros. Nuestro hashtag es abre los ojos y es importantísimo que lo utilice al momento de plasmar su opinión en cualquiera de nuestras redes sociales. Hacemos una pausa, pero regresamos. Tenemos toda la información. Cinco de la mañana con cincuenta y seis. De nueva cuenta, la fatal irresponsabilidad del alcohol mezclado con el volante. Ayer se realizó el velorio del pequeño Vicente, quien murió atropellado por un sujeto que conducía en estado de ebriedad. El menor caminaba tranquilamente junto a su abuela en calles de la Colonia Aviación Civil en la alcaldía de Venustiano Carranza. Ayer le dieron el último adiós a este pequeño. El conductor, el asesino, porque es lo que es un asesino, intentó darse la fuga, pero dos taxistas lograron detenerlo. Y una nueva tragedia sacudió a los mexicanos. El viernes pasado, justamente cuando nos despedíamos, el colegio Cervantes en Torreón, Coahuila, un estudiante de once años, de once años, mató a su maestra, hirió otro profesor, a cinco de sus compañeros y finalmente se quitó la vida. Alrededor de las ocho de la mañana con veinte minutos, el menor pide permiso para ir al baño. Quince minutos después, su maestra sale a buscarlo y en uno de los pasillos ocurre la desgracia. El estudiante de sexto de primaria, quien tenía buenas calificaciones, buen comportamiento, vivía con sus abuelos ya que su madre murió hace dos años y su papá no lo podía cuidar por razones de trabajo. Al momento del ataque, traía consigo dos armas, una calibre .22 y otra calibre .40, además de una playera con la leyenda Natural Selection, la misma que utilizó de forma macabra Eric Harris durante la llamada masacre de Columbine, en donde asesinó a 13 personas en 1999 en Colorado, Estados Unidos. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquel, me dijo que el menor fue influenciado por un videojuego. ¿Qué lleva de verdad a un niño de once años a cometer tal acción? Podemos tener una en mil hipótesis, lo cierto es que tenemos que escuchar más a nuestros hijos, ponerles más atención, saber qué les está pasando y no dejarlos a la deriva en un mundo en donde la tecnología interviene de forma directa, en la forma también en que nos relacionamos. Y le digo algo también, creo que sería irresponsable decir que esto es una responsabilidad de los abuelos o del padre que no lo podía cuidar o de una escuela en donde pueda haber bullying. Esta es una responsabilidad de todos, de verdad de estos muertos, este pequeño es una responsabilidad compartida de todos los mexicanos y se lo digo claramente. De unas redes sociales en donde se juzga todo lo bueno y lo malo, en donde cualquier persona está expuesta a una serie de idiotas útiles que pueden decir o pueden servir a los intereses de alguien que ellos ni siquiera imaginan y pueden juzgar a una persona y pueden juzgar a un niño de esta edad. Los medios de comunicación y el país entero que hemos normalizado la muerte, le hemos dado carta de normalidad a la muerte, la ponemos en todos los momentos y en todos los lugares, en las series, en las películas, en los noticiarios, en todo momento. La muerte ya es algo natural, es algo que parece que no fuera lo grave que es. Quitarle la vida a un ser humano lo hemos normalizado en un país en donde mueren 98 mexicanos todos los días y esa sin duda es la tragedia que estamos viviendo. Ese niño que se quitó la vida, esa maestra que perdió la vida, esa balacera allá en el Colegio Cervantes es responsabilidad de absolutamente todos. Si queremos encontrarle una explicación estúpida o simple y si queremos solucionarla revisando las mochilas de los niños, no se preocupe. En un mes, en dos, estaremos dándole a usted la misma noticia de una balacera, de una masacre en una escuela mexicana. Nos han rebasado en cuanto a la educación, se los dejamos a ellos, al internet. Dejamos que la información no llegue por nosotros, no es un apoyo ya, es responsabilidad casi totalmente del internet, que los niños hagan tareas, que los adolescentes bajen juegos. Y esto es muy doloroso. Es difícil por parte de los lesionados imaginar que es un día normal de clases y que toda esta desgracia pase en tan poco tiempo. La familia queda en shock, la coahuila está en shock por completo, entonces nos unimos a que llegue pronto a resignación y que les traigan una paz, Dios traiga paz a ellos. Sí, esa es la parte que les digo que estamos analizando, sus equipos, su equipo personal, probablemente su iPad, su computadora, su teléfono. Y la vestimenta era de un juego. Y la vestimenta era de un juego, pero además también hay alguna limienda en alguna de sus ropas, en alguna camiseta. ¿Qué elegiría? Relativa a un juego de sus... ¿De cuál? ¿Para tener alerta a los padres también? Bueno, eso lo diremos un poco más adelante, porque es parte de la investigación. No podemos después informar algo que no sea uno traía las armas en una mochila, dos armas. ¿Qué tal y demás las armas? Se asume también que pidió permiso para ir al baño, y en el baño pues con la mochila utilizó las armas, disparó, y este es el resultado que tenemos. A la sociedad de Torreón, con gran pesar manifestamos nuestra tristeza a la comunidad sobre la terrible tragedia que sufrimos el día de hoy en el campus bosque. Jamás nos imaginamos que una situación como esta pudiera suceder en nuestra sociedad. Estamos trabajando en compañía de las autoridades para que se esclarezcan los hechos. El Colegio Cervantes de Torreón, en donde ocurrió esta tragedia, es uno de los más prestigiados de la ciudad. Incluso en este estudiaron las hijas del gobernador Miguel Ángel Riquelme. En los últimos dos años consiguieron reconocimientos en las Olimpiadas del Conocimiento Infantil Nacionales de Matemáticas y Física, así como una mención honorífica en el concurso de talentos de física en México. Las autoridades del plantel se comprometieron a trabajar con las autoridades para esclarecer los hechos y señalaron que continuarán fomentando valores éticos, humanos y académicos entre sus alumnos y sus maestros. Tras estos lamentables hechos, el presidente López Obrador envió su pésame a los familiares de las víctimas, así como a la comunidad escolar del Colegio Cervantes. El mandatario planteó que debe de haber más cohesión social, unión en las familias, así como atender y estar cerca de los jóvenes del país. Expresar mi más sentido pésame a los familiares de los niños, de la maestra, los maestros que vivieron esa tragedia muy lamentable en Coahuila. Lamento mucho que estas cosas se den en nuestro país, es muy lamentable. Todo esto tiene que llevarnos a seguir trabajando por la integración de las familias, por el fortalecimiento de los valores morales, culturales, espirituales. La escritora y esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, también lamentó lo sucedido en el Colegio Cervantes a través de su cuenta de Facebook, expresó su solidaridad con los deudos y amigos y además llamó a todas las personas responsables de un menor a que no den por hecho que sus hijos son incapaces de hacer tal o cual cosa. Todo es posible. Por su parte, la Fiscalía General de Coahuila dio a conocer los resultados de la necropsia practicada en los cuerpos de la maestra y del menor que perpetró el ataque. Asimismo, informó que fueron localizados en el lugar nueve casquillos percutidos, ocho de calibre 40 y uno más de calibre 22. Ahora continuarán con las pruebas científicas y el procedimiento de dictámenes psicológicos realizado por especialistas. En tanto, este domingo se realizó el funeral de la profesora y de el menor. Tal y como se había anunciado a las 9.30 de la mañana de este domingo, familiares, amigos, alumnos y maestros le dieron el último adiós a la maestra fallecida por el tiroteo de un colegio en Torreón, Coahuila y que era originaria del municipio de Gómez Palacio. Fue la capilla de una funeraria privada de Gómez Palacio en donde se realizó un acto religioso cristiano oficiado por el pastor Juan Carlos Rubio, en donde se dieron cita alrededor de 500 personas. Queremos que nos capacites para poner nuestra confianza en ti, a fin de que recibamos tu consuelo y hallemos gracia para comportar a los que lloran en esta hora y en toda otra ocasión de llorio. En la funeraria, aún los presentes no daban crédito de lo sucedido. Juan Francisco Rangel, maestro y compañero de la maestra fallecida, indicó que siempre la recordará con cariño como una excelente persona, siempre entregada a sus alumnos. Muy buena compañera. O sea, conviviendo con ella 14 años. 14 años con ella. ¿Cómo la recuerda? Pues como todo el mundo lo ha comentado, ella siempre ha sido muy buena, siempre ayudando a los niños, siempre a todos. Si veía a un niño que andaba mal, pues siempre trataba de ayudarlo, siempre, siempre. Siempre queriendo ayudarlo, siempre con esa sonrisa que le caracterizaba. Nunca, nunca la veíamos enojada, nunca. Posteriormente, el cortejo fúnebre se dirigió al panteón Jardín Eterno, en donde solo familiares y amigos cercanos tuvieron acceso. En lo que respecta al menor agresor, en una celebración muy íntima, y en el que solo familiares y amigos cercanos despidieron al pequeño en una funeraria privada en el municipio de Torreón, Coahuila. El cuerpo del niño de 11 años de edad fue llevado a un panteón privado en donde sus restos fueron cremados y depositados en dicho sitio. Para Imagen, Sandra Gómez. Los cinco estudiantes y el profesor que resultaron heridos se encuentran en un hospital privado de Torreón. Directivos médicos informaron que hoy tres eran dados de alta, entre ellos el maestro de educación física que resultó con una herida de bala en el brazo izquierdo. De los otros tres lesionados, dos eran dados de alta el miércoles, mientras que el alumno que recibió dos impactos de bala ya salió de terapia intensiva. Esta tragedia nos recuerda lo ocurrido también en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, Nuevo León, el pasado 18 de enero del 2017, cuando un menor disparó en contra de su maestra, quien falleció, y cinco de sus compañeros para después suicidarse. Desde entonces, en algunos estados se aplica el operativo llamado Mochila Segura. ¿Esto es suficiente? ¿Será que con esto vamos a tratar de cuidar la seguridad de los chavos? ¿Será nada más una medida paliativa? ¿O también tendremos que poner en las entradas de los colegios las medidas de seguridad de un aeropuerto para que no traigan las armas pegadas al cuerpo, para que no las traigan en los zapatos? ¿Realmente esta es la solución? ¿O tenemos que poner rayos X también para revisar las mochilas y tenerles que poner también una cámara de seguridad y un arco detector de metales cuando ellos entren? ¿Hasta dónde van a tener que escalar las medidas de seguridad para evitar una tragedia como esta? El operativo Mochila Segura forma parte del programa Escuela Segura, una iniciativa de la SEP que se orienta al fortalecimiento de la educación básica. Este opera sin previo aviso y con el consentimiento de los padres. Las autoridades de seguridad pública y educativas proceden a la revisión de mochilas, poniendo especial cuidado en los planteles en donde por las características del entorno social existen mayores posibilidades de riesgo. Dicho programa tomó mayor relevancia en 2017, cuando un adolescente de 15 años, estudiante del Colegio Americano del Noreste en Monterrey, Nuevo León, disparó a su profesora y compañeros mientras tomaban clases. Luego se suicidó. Servicios educativos de la Ciudad de México, que dependían de la federación, reforzaron el programa en la capital del país. Sin embargo, el año pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que la aplicación del operativo Mochila Segura durante la pasada administración violentó los derechos humanos a la educación, a la intimidad y a la participación, así como el principio de interés superior de la niñez de los alumnos que asisten a las escuelas públicas y privadas de educación básica de la Ciudad de México. Tras el atentado que realizó un niño de 11 años quien disparó en contra de su maestro y compañeros en el Colegio Cervantes y después se suicidó, la CEP emitió un comunicado en el que señaló que evaluará el programa Mochila Segura junto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para prevenir este tipo de hechos. Organizaciones sociales como la Red por los Derechos de la Infancia en México se han manifestado en contra del operativo, al considerarlo como un ejercicio del Estado para criminalizar a los menores de edad. Para Imagen, Jimena Mejía. El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar, dedicó la homilía del domingo a recapacitar sobre el papel de los padres y las madres en la formación de los hijos adolescentes. El líder católico indicó que es preciso que los hogares ofrezcan amor y fraternidad a los niños y niñas, para que sepan enfrentar los desafíos de la adolescencia. Tenemos hoy, en este tiempo, una urgencia de preparar a los niños para que cuando lleguen a la adolescencia no se suiciden, no se aficionen a las adicciones, no vayan a la violencia, a la codicia de quererse enriquecer y meterse en la delincuencia organizada. Si no los formamos, estaremos dejándolos indefensos para ser auténticos hijos de Dios que construyen fraternidad. Les pido a todos ustedes que tomemos conciencia de este compromiso bautismal, de ser verdaderamente hijos de Dios. Cambiamos de tema y vamos a los dineros. En Asia cerraron con resultados positivos. Tokio gana 0.47%, Hong Kong sube 1.11%. En Europa, Londres pierde 0.14%, París baja 0.09%, Frankfurt retrocede 0.09%, Madrid pierde 0.09%. América abrirá de la siguiente manera, el Dow Jones 28.823.77 puntos, el Nasdaq 9.178.86 unidades, la Bolsa Mexicana 44.660.33 puntos. Los billetes, el dólar, 18 pesos con 21 centavos a la compra y 19 pesos con 10 centavos a la venta. El euro, 19 pesos con 36 centavos a la compra y 21 pesos con 34 centavos a la venta. Petróleo, el West Texas 58.91 dólares por barril. El Brent del Mar del Norte, 64.85 dólares por barril. La mezcla mexicana, 55.33 dólares por barril. En un balance de 2019, el Instituto Mexicano del Seguro Social registró 20 millones 421 mil 442 puestos de trabajo, 86% permanentes y 14% eventuales. El crecimiento anual fue impulsado por el sector de comunicaciones y transportes con un 5.6%. El comercio aportó 2.4% y los servicios para empresas agregaron 2.4%. De acuerdo a las cifras del IMSS, los estados con mayor incremento anual de afiliación fueron Nayarit, Campeche y Querétaro, con porcentajes superiores a los 5 puntos. La creación de nuevos empleos en 2019 fue de 342 mil 77 puestos, lo que equivale a 1.7%. Paco, y Noticias Internacionales te cuento que el gobierno de Irán admitió haber derribado intencionalmente el avión de la aerolínea ucraniana en el que murieron casi 200 personas. Cientos de manifestantes salieron a las calles de Teherán para protestar contra el gobierno por haber mentido sobre su responsabilidad. En la tragedia del avión de pasajeros ucraniano ocurrido el 8 de enero, Irán admitió que derribó intencionalmente la aeronave Boeing 737, en la que viajaban 176 personas. Las protestas tuvieron lugar afuera de dos universidades, donde las fuerzas de seguridad del estado detonaron bombas de gases lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. A través de Twitter, el presidente Donald Trump expresó su apoyo a las protestas, a las que calificó de inspiradoras. Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acudió a una vigilia en honor a los canadienses que murieron en el accidente. Además, aseguró que buscaría justicia y responsabilidad por lo ocurrido. 176 vidas se extinguieron en el espacio en unos minutos el miércoles pasado por la mañana, pero innumerables víctimas más en todo el mundo, en todo Canadá, sufrirán en los próximos años. Este domingo, Donald Trump pidió nuevamente a Irán que no mate a los manifestantes descontentos por el derribo del avión. Se quejó por haber asesinado a miles de personas, además de encarcelar a cientos más, durante las manifestaciones que comenzaron a mediados de noviembre en territorio iraní. También se pronunció sobre los recientes ataques con misiles a bases militares de Estados Unidos en Irak. Puedo revelar que creo que habrían sido cuatro embajadas, pero Bagdad ciertamente habría sido el líder. Creo que habrían sido cuatro embajadas, podrían haber sido bases militares, podrían haber sido muchas otras cosas también, pero inminentemente y de repente se fue. El parlamento iraquí, por su parte, votó a favor de la expulsión de las tropas extranjeras del país. Pero el secretario de Defensa estadounidense, Mark Speer, admitió que no ha visto ninguna prueba concreta de que Qasem Soleimani planeara atacar cuatro embajadas del país norteamericano, como afirma Donald Trump. De lo que sí vio pruebas fue de que Soleimani planeaba atacar la embajada estadounidense en Bagdad. Pero el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, opinó lo contrario. No sabemos exactamente qué día habría sido ejecutado, pero estaba muy claro. El mismo Qasem Soleimani estaba tramando un ataque amplio a gran escala contra los intereses estadounidenses y esos ataques eran inminentes. Los comentarios de Pompeo se dieron durante un anuncio conjunto con el secretario del Tesoro, Stephen Munchin, sobre sanciones adicionales a Irán. Con información de Imagen Noticias. Seis de la mañana con 23 minutos, los seguimos invitando a participar en nuestras redes sociales y contestar la pregunta del día. ¿Un videojuego puede ser suficiente para influenciar la conducta de un niño? El resultado hasta este momento se lo compartimos el 35%. ¿Sí cree que puede ser esta situación? Mientras el 65% nos dice que no. Ya lo sabe, arroba imagen sea, búsquenos, síganos y platique con nosotros a través de esta pregunta. ¿Vamos a ir ahora al clima o vamos a hacer una pausa? Vamos al clima y tenemos más información. ¡Gracias! 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 Y durante el viernes y el fin de semana, el presidente López Obrador estuvo de gira por el norte del país. Específicamente, Chihuahua y Sonora visitó a las familias Leveron y Langford, víctimas del ataque por bandas criminales el pasado 4 de noviembre. Hubo compromisos e importantes anuncios, tanto del gobierno como de las familias afectadas. Ya regreso con los detalles. Por supuesto, no se vaya. Esto es Imagen Noticias. La Secretaría de Educación Pública señaló que revaluará el programa Mochila Segura, junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para prevenir actos como el ocurrido en el Colegio Cervantes. Organizaciones sociales se han manifestado en contra del operativo por considerar que criminaliza a los menores de edad. El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar, dedicó la humilidad el domingo a recapacitar sobre el papel de los padres y madres en la formación de los hijos adolescentes. El líder católico indicó que es preciso que los hogares ofrezcan amor y fraternidad a los niños, niñas y jóvenes. Como estaba previsto, el presidente López Obrador se reunió por segunda ocasión en Bavispe, Sonora, con integrantes de la familia LeBarón y Langford, y le aseguró que habrá justicia en el caso del ataque ocurrido el pasado 4 de noviembre. Las dio a conocer los avances de la investigación y dijo que no habrá impunidad. Anunció que se volverán a reunir en dos meses y también que se va a construir un monumento en Bavispe en honor a las nuevas víctimas del ataque. Para solidarizarme con los familiares de las mujeres, de los niños que perdieron la vida en esta tragedia lamentable del año pasado. Y sobre todo estoy ocupado, comprometido, me aplico en que las cosas mejoren en nuestro país. No de palabras, sino de hechos. No con palabras, sino con hechos. Estamos buscando la reconciliación, la paz en México. Ya no hacerlo como se pretendía en otros tiempos, solo con el uso de la fuerza. Ahora hay un nuevo paradigma, una nueva manera que pensamos nos va a dar resultados. Yo sé que hay cosas que no nos quitan el dolor, que el dolor permanece en nuestros corazones. Pero sin duda la justicia, señor presidente, y le agradezco a todo su gabinete de seguridad que nos acompaña, aliviará un poco el dolor de estas familias. Sé que habrá justicia, y como usted sabe, y lo mencionó, que el que la hace, la va a pagar. Este masacre nos ha dejado perdidos y destrozados. Y como lo dijeron cuando estuvieron aquí en este programa, integrantes de la familia LeBarón y Langford se comprometieron a trabajar de manera conjunta con las autoridades para conseguir la paz. Integrantes de la familia LeBarón agradecieron la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la comunidad de La Mora y pidieron que se garantice la seguridad de las comunidades de la región. Si bien señalaron que hay responsabilidad por parte de los tres niveles del gobierno, sobre todo por omisión, plantearon trabajar de forma conjunta para pacificar la región norte de Sonora. Agradecemos la visita del presidente de México. Qué bueno que vino a reconocer este lugar de gente honesta y buena. Gente que se vio vulnerada en el artero crimen. Que se lleve esta imagen para que todo lo que haga vaya destinado a que no se vuelva el amor a un pueblo deshabitado por el miedo. Y como este cuida a todos los pueblos de México. No somos enemigos. Si el dolor nos encontró, que la esperanza nos una para alcanzar la plenitud y seguridad de México. Los LeBarón colocaron una ofrenda floral en el punto donde se registró la masacre de niños y mujeres en la brecha que lleva de La Mora a Ján. Que se vayan al aire, que se vayan a rome. Desde ahí, Julián LeBarón exigió que no haya impunidad en la masacre de seis niños y tres mujeres de La Mora. Ninguna sociedad en la historia de la humanidad ha conservado su libertad si permite que los ciudadanos sean asesinados de manera impune. Y yo creo que nos toca a todos los ciudadanos detener esta masacre. Los LeBarón invitaron también a quienes quieran sumarse a su marcha en la exigencia de seguridad en el país a todos los ciudadanos y organizaciones civiles. Para Imagen, con información de Arturo Para. El sábado, cuando el presidente estuvo en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, familiares de los hermanos Manuel y Mario Hernández, presuntos implicados en el ataque a la familia LeBarón, se manifestaron en la macro plaza del Centenario, en donde López Obrador encabezó un acto. Le solicitaron una audiencia para presentarle pruebas de que los hermanos estaban en otro sitio al momento de la masacre. El presidente les dio la respuesta obligada. Que nos iba a hacer justicia, que no iba a permitir un acto en justicia. Invitamos a los miembros del presidio a ocupar su actitud. Esperemos que nos cumpla y a mi sobrina le pidió una audiencia y le dijo creo que sí. Pues esperemos que nos reciba para enseñarle a nosotros todas las pruebas que tenemos nosotros, programas y tantas para el bienestar. Durante su gira por Chihuahua y Sonora, el presidente López Obrador reconoció la labor de coordinación que se realiza con los presidentes municipales para enfrentar la violencia en el país. Destacó especialmente el apoyo del alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Armando Cavada, por su cercana atención al problema de la inseguridad. Detalló que él es uno de los alcaldes que más asiste a las reuniones de seguridad que se realizan todos los días con representantes de las fuerzas federales. En el caso de Juárez es el presidente municipal, el segundo, que más asiste a las reuniones diarias de coordinación en seguridad, el presidente municipal de Juárez. Ojalá y sigan el ejemplo del presidente municipal de Juárez, otros presidentes municipales. Bueno, se dedicaban a robar, pero no contaban que los policías ya le seguían los pasos muy de cerca. Esto es el que la hace, la paga. Es mi compañero, Carlos Jiménez. Es una vieja combia abandonada junto a un panteón en calles de Ciudad de México. Los cristales que aún le quedan muestran las marcas de las balas de quienes las usan como tiro al blanco. Junto a ella hay un altar a San Judas. Es la alcaldía Miguel Hidalgo. Y es aquí el punto en donde un grupo de ladrones se reunía para planear sus atracos y después repartirse el botín de lo que habían robado. Son imágenes de su último atraco. En esta camioneta iban sus víctimas. Los ladrones vienen en este auto negro. Uno de ellos baja del vehículo y se acerca caminando para atracarlos. Así lo reportó una persona al número de emergencia de la policía capitalina. Apenas recibieron la llamada desde el centro de monitoreo de la ciudad iniciaron la búsqueda del auto de los ladrones y se coordinaron con los agentes de la policía en campo que estaban en la zona. Ahí lo ubicaron. El auto va a toda velocidad alejándose del punto del atraco. Se acercan por vía radio de un vehículo color negro que era responsable de disparos de arma de fuego el cual había asaltado a otras personas por lo que nos damos a la tarea de su búsqueda para su aseguramiento. Los agentes aceleraron sus patrullas y se apresuraron para llegar a la zona donde les reportaban que iban aquellos delincuentes. Las cámaras de la ciudad captaron en vivo el escape. Ahí se les ve ir a toda velocidad. Por esta calle es por donde el C2 nos indica que venía el vehículo responsable del robo y lesiones en la delegación de Azcapotzalco por lo que mi compañero y yo nos apresuramos para cerrar el paso para que no escaparan. Es el momento en que los agentes cierran el paso de los autos. Bajan de su patrulla y le ordenan al ladrón que descienda de su auto. Así lo bajaron del vehículo y lo sometieron en el piso. El otro delincuente era un menor de edad que atraparon en una calle aledaña. Fue justo en este punto donde los agentes de la policía capitalina finalmente detuvieron a estos delincuentes que buscaban llegar hasta aquí para repartirse el botín. Entonces se supo que al menos uno de ellos era menor de edad. Si usted los reconoce, denúnchelos. Se trata de Javier Alexis, de 23 años, y Kevin, de 17. Gracias a la rápida reacción de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la coordinación y el seguimiento en vivo desde el centro de monitoreo de la ciudad, los dos terminaron arrestados. Y es que el que la hace la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez. En un balance de 2019, el Instituto Mexicano del Seguro Social registró 20.421.442 puestos de trabajo, 86% fueron permanentes y 14% eventuales. El crecimiento anual fue impulsado por el sector de comunicaciones y transportes, el comercio y los servicios para empresas. El presidente López Obrador se reunió por segunda ocasión en Bavispe, Sonora, con integrantes de las familias LeBarón y Langford, les aseguró que habrá justicia en el caso del ataque ocurrido el pasado 4 de noviembre. En Chihuahua, el presidente López Obrador reconoció la labor coordinada que se realiza con los presidentes municipales para enfrentar la violencia en el país. Destacó el apoyo del alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Armando Cavada, por su cercana atención al problema de la inseguridad. Siete presuntos falsificadores de papel moneda fueron detenidos durante un operativo realizado por agentes federales en la alcaldía de Iztacalco. En el lugar del cateo se aseguraron once celulares, cinco computadoras portátiles, seis impresoras y seis cajas con billetes falsos de distintas denominaciones. Una nueva tragedia sacudió a los mexicanos. El viernes pasado, justamente cuando nos despedíamos en este noticiario en el Colegio Cervantes de Torreón, en Coahuila, un estudiante de once años, apenas once años, mató a su maestra, hirió a otro profesor y a cinco de sus compañeros y finalmente se quitó la vida. Alrededor de las ocho de la mañana, con veinte minutos, el menor pide permiso para ir al baño. Quince minutos después, su maestra sale a buscarlo y en uno de los pasillos ocurre la desgracia. El estudiante de sexto de primaria, quien tenía buenas calificaciones y buen comportamiento, vivía con sus abuelos, ya que su madre murió hace dos años y su papá no lo podía cuidar por razones de trabajo. Al momento del ataque, imagina usted, traía consigo dos armas, una calibre 22 y otra calibre 40, además de una playera con la leyenda Natural Selection, la misma que utilizó de forma macabra esta coincidencia o este copycat Eric Harris durante la llamada masacre de Columbine, en donde asesinó a 13 personas en 1999 en Colorado, en los Estados Unidos. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, dijo que el menor fue influenciado por un videojuego, pero la pregunta aquí es qué lleva a un niño de 11 años a cometer una acción como esta. Podemos tener una y mil hipótesis, pero lo cierto es que tenemos primero que escuchar más a nuestros hijos, ponerles más atención, saber qué les está pasando y no dejarlos a la deriva en un mundo en donde la tecnología interviene de forma directa en la forma que nos relacionamos. Además, como ya se los estaba comentando, creo que tenemos que responsabilizarnos absolutamente todos los mexicanos de esta tragedia. No es un asunto de una explicación simplista en la que podamos decir que los abuelos fueron responsables o que el padre no lo cuidaba o que en una escuela podría sufrir bullying. La realidad es que todos somos responsables, responsables mexicanos como una sociedad en donde las redes sociales se han convertido en juez y parte, en donde se sentencia una persona por una fotografía, por una acción, por una forma de vestirse y en donde inmediatamente una serie de tontos útiles a una persona que ni siquiera conocen y que no sabe cuáles son sus intereses, lo pueden secundar, aplauden como focas o gruñen también como focas para tratar de convalidar algún tipo de sanción, ¿cómo se lo podría decir? una sanción moral en contra de una persona que le puedes hacer la vida y más a un niño de esta edad. También los medios de comunicación, los mexicanos en general, le hemos dado pasaporte de normalidad al homicidio al presentar todos los días, por supuesto, a personas que, pues bueno, todos los días presentamos muertos, todos los días presentamos situaciones que tienen que ver con esto, en donde los muertos ya es cosa de todos los días, en donde no parecería tan malo matar, con estos 98 mexicanos que mueren todos los días, cuatro de ellos niños, pues bueno, ya el ver a un muerto, el ver a un muerto afuera del kinder, el ver a un muerto en un lugar o en otro, ya no es una cosa que sea impresionante como nos pasaba quizá a nuestras generaciones, la realidad es que le dimos pasaporte de normalidad al homicidio y a la muerte, la muerte la vemos lo más normal, pasamos, por supuesto, imágenes, los medios de comunicación, las películas, programas y series, en donde esto es lo normal, así queremos de alguna forma que nuestros niños pues no tengan o adopten este tipo de actitudes, vamos a solucionar las cosas revisando la mochila, pues vámonos preparando para poner de verdad aparatos como los que hay en los aeropuertos para revisar no solo las mochilas sino a los propios niños, si creemos que con esto lo vamos a frenar, le aseguro que en un mes o dos vamos a seguir dando noticias de este cáliz. Nos han rebasado en cuanto a la educación, se los dejamos a ellos, al internet, dejamos que la información no llegue por nosotros, no es un apoyo ya, es responsabilidad casi totalmente del internet, que los niños hagan tareas, que los adolescentes bajen juegos y esto es muy doloroso. Es difícil por parte de los lesionados imaginar que es un día normal de clases y que toda esta desgracia pase en tan poco tiempo, la familia queda en shock, la Coahuila está en shock por completo, entonces nos unimos a que llegue pronto a resignación y que les traigan una paz, Dios traiga paz a ellos. Sí, esa es la parte que les digo que estamos analizando, sus equipos, su equipo personal, probablemente su iPad, su computadora, su teléfono. Y la vestimenta era de un juego. Pero además también puede haber alguna leyenda en alguna de sus ropas, en alguna camiseta. ¿Qué elegante? Relativa a un juego de sus... ¿De cuál? Para tener alerta a los padres también. Bueno, eso lo diremos un poco más adelante, porque es parte de la investigación. No podemos después informar algo que no sea uno traía las armas en una mochila, dos armas. ¿Qué tal y de armas las armas? Se asume también que pidió permiso para ir al baño y en el baño pues con la mochila utilizó las armas. disparó y este es el resultado que tenemos. A la sociedad de Torreón, con gran pesar manifestamos nuestra tristeza a la comunidad sobre la terrible tragedia que sufrimos el día de hoy en el campus bosque. Jamás nos imaginamos que una situación como esta pudiera suceder en nuestra sociedad. Estamos trabajando en compañía de las autoridades para que se esclarezcan los hechos. La prevención tiene que ser una de las principales acciones que debemos de implementar como sociedad. ante estos hechos violentos en los que un menor decide por diferentes circunstancias quitarse la vida y asesinar a más personas. Aunque cualquier muerte a cualquier edad es un hecho lamentable, más cuando se trata de suicidio, Cuando hablamos de niños y de adolescentes, no logramos entender qué pasa por la mente de esas cabecitas para cometer un acto así. Son muertes que se pueden prevenir, claro. No, 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 no. Culpa, tal vez. Nos sentimos culpables. Sabemos que todos somos parte de este problema que se está presentando en este caso. Y que todos podemos ser parte de la solución. Si cada uno de nosotros se pone a hacer lo que tenemos que hacer y no nada más a buscar responsables y culpables. ¡Sarmiento Hernández, director del CISAME, no descartó que exista una relación del caso con la imitación de la masacre de Columbine en Estados Unidos. O el videojuego que consideraron las autoridades, debido a que se ha normalizado la violencia. Sin embargo, no se puede responsabilizar al 100% los contenidos violentos de los videojuegos a los atentados. Que ojalá fuera tan sencillo de culpar a los videojuegos para resolver los problemas de violencia en el país. El problema es la violencia que se vive en el día a día, en las calles, en las noticias, con los programas de televisión, con las redes sociales. Entonces, eso es lo que nos debería de preocupar, no un videojuego. Sarmiento Hernández apuntó que la sociedad y las autoridades, más allá de preocuparse por el impacto de los videojuegos, debe cuestionarse la forma en que el niño obtuvo un arma de fuego y el contexto de violencia que se vive en el país. Nos estamos preocupando por el acceso a videojuegos que tenía probablemente este niño, no lo sabemos. Pero no nos está preocupando el acceso a las armas, que hacía él con una pistola. Para Imagen, Jimena Mejía. Y una luz de esperanza para los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. En el municipio de Iguala, en Guerrero, la Fiscalía General de la República localizó los restos de cinco jóvenes y dos adultos, los cuales serán enviados a Insuruk, en Austria, para que sean analizados genéticamente. La primera fue con la Fiscalía General de la República, en donde nos informan todo el proceso de la investigación y sobre todo de 14 puntos en específico, en el cual en uno de ellos se encuentran restos de personas que hasta el día de hoy sabemos que son de cinco jóvenes y dos adultos, una mujer y un hombre, y los cuales en febrero se van a llevar a Innsburgo, los de los jóvenes, para que sean estudiados y identificar a qué personas pertenecen. Entonces, estamos en espera del regreso. Mientras tanto, en Tijuana, familiares y amigos se reunieron para despedir al chef español, Felipe Díaz. En medio de música flamenca, los asistentes portaban un paliacate rojo, una prenda distintiva que usaba Felipe. Desde España, llegaron su madre y sus hermanos, quienes al igual que su esposa, Ariadna Magaña, agradecieron las muestras de cariño y de apoyo. Yo sé que de tantas cosas... Bueno, pues esta sociedad está de cabeza. De verdad, triste el tenerle que mostrar todos los días tanto dolor innecesario. En el municipio de Cacahuatán, en Chiapas, en donde en medio de la tristeza y el grito de justicia, familiares, amigos y compañeros despidieron a una menor que fue asesinada y abusada sexualmente. El presunto agresor, Alfredo N., fue quemado vivo por una turba enardecida. Estamos muy consternados. Fue mencionado repetidas ocasiones. Ahorita es unirnos para fortalecer a la familia, que es lo más importante. Estos momentos tan difíciles que están pasando, claro que vamos a trabajar mucho, que no se repitan estos hechos nuevamente, porque sí es lamentable. La tristeza que nos da, pues de que le hagan mal a una niña, lo hicieron, pues no sabemos ni qué. Es lo único, y que Dios lo tenga en el cielo, ¿verdad? Es lo único que nosotros deseamos, porque tenemos hijos, y hay que cuidar a nuestros hijos también, a todos, a todos. Y en breves momentos van a ser anunciados los nominados a los premios de la Academia de Artes Cinematográficas. En esta ocasión van a ser revelados en dos partes. Para hablar sobre esto, por supuesto, le damos la bienvenida a mi querido Octavio Maya. Octavio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Paco. Marlén, un gusto estar con ustedes. Marlén también está con nosotros el día de hoy. A ver, cuéntanos, ¿cómo están las cosas? ¿Quién se ve como el mayor ganador? ¿El Joker? El Joker es el ganador para actor. Ese va a estar nominado, pero yo creo que una de las películas que va, digamos, a ser como más protagonista va a ser Parasites, esta película de Corea del Sur, que va a tener la primera nominación para Corea, y va a ser, según mi pronóstico, el primer Oscar para Corea del Sur. Eso sería interesante, ¿no? Va a ser importante y también va a estar dentro de las categorías importantes de dirección, de actuación, actor de reparto, fotografía, aunque también el rival a vencer va a ser la película 1917, esta película de Sam Mendes que ayer en los Critics' Choice Awards hiciera como una participación muy importante, ganando no solamente película, también en conjunto con esta película coreana. Y va a ser un momento, digamos, lo que se está marcando mucho ahora en los Óscares es esta participación internacional. 20% de la academia es internacional, se está mostrando, quieren dar un mensaje claramente de participación de toda esta cuestión de lo internacional, como lo fuera el año pasado con Alfonso Cuarón y Roma. Y de hecho, este año, ¿mexicanos hay alguien...? Rodrigo Peto va a estar nominado por el irlandés muy probablemente, no lo va a ganar, va a ser Roger Dickens, es el rival a vencer, pero, y bueno, pues este, de participación latina va a estar posiblemente J-Lo por esta película de estafadoras y posiblemente Chris Bytes, que es productor, que es el dietro de Lupita Tobáj, es por una película que se llama The Farewell, que es una película de temática china, pero con producción americana. Oye, en el caso del irlandés o The Irishman, como dirían algunos que ya hablan muy bien inglés, cuéntame algo, ahí orgullosamente es un productor mexicano, es Gastón Pablovich, que además de todo es socio de Pablo Carrillo, de nuestro compañero de aquí, lo cual además nos da mucho gusto. Es un gran productor. Pero además de todo la película es muy buena, ¿por qué no prendió como... y además el reparto sin... Es una película, en mi gusto, me parece que es una película larga, es un poquito lenta, hay que tener como... hay que, en estas nuevas audiencias que están acostumbradas a los balazos y a los efectos... Y todo rápido. Me parece todo rápido, me parece que es una película como que se le canta lentamente y bueno, la participación de Scorsese dentro de las historias sí aglomera lo que es su trayectoria en general, pero me parece que es una película lenta en general. Claro, ¿quién es para ti, digamos, ya hablábamos de Joaquin Phoenix como el favorito para ganar el Oscar, pero ¿crees que haya alguna competencia? ¿Alguien que pueda decir, no, a lo mejor se lo lleva, no sé, podrían decir que Leonardo DiCaprio por Once Upon a Time in Hollywood o habían dicho alguna opción? Yo creo que si estamos hablando de actor de reparto, yo creo que Brad Pitt es también el rival a vencer. Ayer estábamos viendo con los Critics' Choice que la película Once Upon a Time in Hollywood, Eres una vez en Hollywood, es una película que va a tener varias nominaciones, posiblemente se lo va a llevar, va a estar nominado en guión original y aquí hay una característica muy importante. Quentin Tarantino no está sindicalizado, hay que tomar mucho en cuenta los premios del sindicato en actuación, en fotografía y en la parte de dirección, también producción. ¿Mejor actriz femenina? Va a ser para Judy de esta René... Selwiger. Selwiger es la gran favorita, aunque por ahí también Bombshell es una de las películas que puede ser como importante en desarrollar. Tendría que ser un gran regreso, ¿no? Tendría que ser un regreso, pero yo creo que René Selwiger es la gran favorita. Y en el tema musical, ¿quiénes podríamos ver? Digo, el año pasado nos sorprendió Lady Gaga, ahora este año, ¿quién crees que podría ser? Va a ser la canción Delton John. Delton John, ok. Delton John, o sea, por Rocketman creo que es también la gran favorita. Rocketman es gran película. Es una gran película. Oye, ¿cómo se llama esta de Brad Pitt? ¿Ada B? ¿Se ve? ¿Esta del espacio? Ah, la del espacio. Ad Astra, desafortunadamente no ha... es una gran película, pero no... ¿Te parece? A mí me parece que es una gran película, me parece que es una película importante de ciencia ficción, pero desafortunadamente no prendió ni en Globos de Oro y posiblemente tampoco lo haga en los Oscars. A mí hay algo que me llamó mucho la atención y por lo menos me sirvió mucho para dormirme en el avión. La de Ad Astra. Es que yo también la sentí un poco lenta. Pero bueno, el día de hoy oficialmente, ¿a qué hora vamos a conocer todos estos nominados? A las 7.18 en punto vamos a estar conociendo el primer bloque de nominados. De hecho, estamos ya... Y a las 7.30 ya estamos... A segundos. Va a venir esta parte de... en la segunda mitad de película extranjera. Vamos a ver cómo la película de Parasites del coreano Bong-ho-ju va a ser la primera película sudcoreana en ganar una nominación al Oscar. Y va a ser importante porque estamos viendo también un mercado muy colapsado en los Oscars. Estamos viendo cómo estas películas están mezclando ahora lo chino, lo hindú, toda la parte oriental, Medio Oriente, Irán. Todo con este tema también de los conflictos que están... La globalización. La globalización. Podemos hablar de ella, ¿no? Interesante. Gracias, Octavio. Y más adelante regresamos contigo. Gracias, Marlene. Hacemos una pausa, volvemos con más. Esto es Imagenoticias. No se vayan. Y más adelante regresamos contigo. Octavio Maya, que está con nosotros. Estaba viendo si había entrado todavía. Aquí estamos, aquí estamos. Marlene, ¿qué te pareció la primera parte? Me parece interesante. Me parece que hay que destacar la nominación de Maya Rubio, esta mexicana que hicieron un grandísimo trabajo en Jojo Rabbit, esta película de Taika Waikiki, que también protagoniza la película, es una película sensible por su tema, que aborda esta historia de un niño que está integrado a las juventudes nazis y que tiene un amigo imaginario que es el mismísimo Hitler, interpretado por el director Teke Waikiki. Y suena como una cosa muy extraña, pero es una gran película, yo creo que la comparo un tanto como lo que fuera La vida es bella, en el sentido profundo, humano que tiene la película. Es una película que sí va a hacer historia y además creo que el mensaje es clarísimo, ¿no? Toda esta presencia de Jon Chu, que es el famoso Zulu de Star Trek, y que manda el mensaje que, bueno, presentando esta película surcoreana, que es la primera vez que queda nominada a Surcorea como mejor película, sería la primera vez que una película asiática quedara como mejor película en los Óscares, sería algo como... No creo que haya, por ejemplo, lo que sucedió ayer, ¿no? No creo que haya este empate, ¿no? Ayer quedaba Parasite y también quedaba la película de 1917, pero aquí no va a suceder, es un... Obviamente hay una participación importante de una academia muy internacional, hablaba yo de 20% de la participación internacional, pero yo creo que es una película que sí nos habla también de esta conciencia social que está habiendo y de estas nuevas corrientes, ¿no? De lo que hay en el cine. Me sorprende The Irishman, el irlandés, a mí me sorprende una gran cantidad de nominaciones, ahora hacemos la cuenta, pero creo que salió con una gran cantidad de nominaciones. Es una película que está dividiendo mucho al público de la crítica, gusta en crítica, pero no gusta en público, ¿no? Es que es una película justo hecha para eso, ¿no? Esperaban estar en estos premios. Almodóvar, ¿qué tal le va a ir? Le va... no le va a ir bien, pero bueno, ha quedado nominada, creo que llegó lejos y se esperaba que llegara hasta acá. A veces los miembros de la academia como que tienen una propensión por Almodóvar, ¿no? Les gusta mucho. Les gusta Almodóvar, ha estado ganando toda una serie de las categorías de las asociaciones de críticos en Nueva York, le daban los puestos a Antonio Banderas y también al mismo Almodóvar, pero ya en los Óscares, ya con la votación general, creo que esto ya no tiene mucho... creo que hasta ahí llegó Almodóvar. El próximo 9 de febrero serán los Óscares, nuevamente no hay anfitrión de conducción, a ver cómo desde el año pasado les fue bastante bien sin conducción. Pero yo creo que si encinen los televisores, los chinos, los surcoreanos y los asiáticos, creo que les va a ir mucho mejor. Perfecto, ahí lo veremos. Que lleven a este hombre. ¿Cómo se llama? ¿John Chu? ¿John Chu? ¿John Chu? Pues que es el único que pudo pronunciar los nombres de su película. Vamos a un resumen de los estados. Baja California En Tijuana, familiares y amigos se reunieron para despedir al chef español Felipe Díaz. En medio de música flamenca, los asistentes portaban un paliacate rojo, una prenda distintiva que usaba Felipe. Desde España, llegaron su madre y hermanos. Chiapas En el municipio de Cacahuatán, en medio de la tristeza y el grito de justicia, familiares, amigos y compañeros despidieron a una menor que fue asesinada y abusada sexualmente. El presunto agresor fue quemado vivo por una turba enardecida. Estado de México El incendio de una fábrica de cajas plásticas ocasionó la movilización de vehículos de emergencia en el municipio de Cuauhtitlan, Iscali. La Fiscalía General de Justicia del Estado inició la carpeta de investigación para esclarecer las causas del siniestro, en el que por fortuna no hubo víctimas. Guanajuato En Acámbaro, fueron localizados los cadáveres de cinco personas en distintos puntos de la ciudad. Se trata de un hombre, tres mujeres y un niño. Las autoridades investigan la causa de estas muertes. Y miren, le quiero mostrar esta foto, que es una cosa hermosa. El gobernador del estado de Morelos, el cuauhtitlan, el cuauhtitlan, el cuauhtitlan. Esto es lo que dicen, quieren cerrar la puerta a la maestra, ya la conocen, la dejan entrar y se lleva hasta los cuadros. Nuestro estatuto establece que es miembro activo de la organización sindical quien aporta el 1% de su salario para el sostenimiento del sindicato. Si desde hace años y particularmente desde hace 10 meses no se ha entregado esta cotización, pues obviamente no se tienen condiciones para poder participar en este momento. La Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública buscan transparentar las licitaciones para evitar actos de corrupción e impunidad. Esto debido a que detectaron adjudicaciones directas con ciertas irregularidades. Y es que la FGR lanzó un concurso para elegir a su proveedor de impresión y fotocopiado, pero según los participantes, las bases parecen estar alineadas para que la empresa Kiosera Mita sea la única que califique en este concurso de varios cientos de millones de pesos. Otro de los proveedores que era recurrente fue como beneficiado con este contrato en administraciones pasadas y a inicios de esta era la empresa organización Mitamex SADCB, que esta vez no será contemplada. Y bueno, ¿cómo vamos con la disposición de evitar las bolsas de plástico en los comercios? Está por cumplirse el plazo de transición y entonces sí vendrán las multas. Hay que tener cuidado. A unos días de que concluye el periodo que dio el gobierno de la Ciudad de México para ya no utilizar las bolsas de plástico, algunos comerciantes ya están listos para evitar las multas. Será el 15 de enero cuando se comience a multar a negocios o comerciantes que expendan sus productos en bolsas de plástico. Grupo Imagen realizó un recorrido por mercados sobre ruedas, mercados y puestos ambulantes, donde en algunos casos los comerciantes tendrán que adaptarse. Es el caso de aquellos que venden tamales o en su defecto utilizar bolsas biodegradables que tienen un costo de 55 pesos el kilo. Por el tipo de producto no podemos dar bolsas de papel porque como son productos calientes, pues se humedece el papel entonces se romperían, entonces no es como que las personas puedan agarrar las cosas. Están prohibidas las otras, pero estas son biodegradables supuestamente, si no a los cucuruchos como en los viejos tiempos o canastas, no va a haber de otra. La medida impuesta por las autoridades del gobierno de la Ciudad de México afecta directamente a algunos comercios que con anterioridad se surtieron con bolsas de plástico. En otros casos, para no tener pérdidas, lo están sellando como producto biodegradable sin serlo. Sí afecta en cuestión de ingresos, ingresos monetarios, o sea, baja la venta a uno que la vende al 50%. Pero estábamos viendo que nada más le están poniendo un sello, o sea, no es la que está certificada. En el caso de los clientes, poco a poco están tomando la medida con bolsas reutilizables. Siempre cargo ya las bolsas en mi auto y ya cuando vengo al súper igual. Adaptarse a las nuevas condiciones que impone el gobierno, ¿por qué? Porque es para nuestro bien, para que tengamos una mejor calidad de aire, de agua y podamos tener una mejor calidad de salud principalmente. Recuerde que los comercios que no cumplan con lo dispuesto en la Ley de Residuos Sólidos en la Ciudad de México tendrán sanciones que van de los 42 mil a los 170 mil pesos. Las únicas bolsas que se permitirán serán las compostables porque las biodegradables tardan años en desaparecer. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Y el Parque Zoológico African Safari en Puebla continuará con los recorridos nocturnos durante dos fines de semana más. Como parte de las actividades se presenta el espectáculo audiovisual VDA, en el que intervienen actores, bailarines y música en vivo con el mensaje de cuidar el planeta. Al concluir el recorrido nocturno del African Safari, cuya temporada comenzó el 25 de diciembre y concluirá el 25 del presente mes, la gente puede disfrutar del espectáculo VDA. Se trata de un show original realizado por 16 actores, entre ellos tres cantantes y un percusionista, que ejecutan coreografías y música original para mandar un mensaje del cuidado de la madre naturales. Además de ser un espectáculo de mediano, gran formato, con efectos especiales, música en vivo, vestuario de primera, escenografía y demás al aire libre, que es bastante complicado, dejar algo más, dejar un mensajito, plantar una semillita en los niños y en la juventud, pensando en el futuro, pensando en cuidar al planeta. El show va de la madre naturaleza, le habla a un humano, a una pequeña niña, obviamente ese mensaje va para el público, en donde le dice todo lo que estamos haciendo los humanos mal, que no cuidamos el planeta, cómo lo estamos destruyendo. Y además creo que eso deja una semilla extra después de haber vivido el recorrido en el African, haber convivido con la naturaleza y los animales. El sábado por la noche, Imagen estuvo presente en uno de los últimos shows y observó la completa interacción que hay con el público. Actores personificando animales, acrobacias con fuego, baile, efectos de videomapping, hacen más real la experiencia de las reacciones de la naturaleza y motiva la participación de los niños del público. Incluso el desastre por los incendios en Australia ha impactado en los actores poblanos. Pues sí nos ha pegado muchísimo a todos, siempre que estamos en camerino estamos platicando al respecto de eso y pues hemos tratado de, como una familia, ver de qué manera podemos apoyar y donar nuestra pasión hacia el teatro, hacia el canto, la música, para que la gente se lleve ese pequeño mensaje y puedan empezar a hacer un cambio por sí mismos. Y como dice Pau, lo vemos reflejado todas las noches que los niños de verdad se sienten parte de y quieren hacer un cambio y vienen acá al frente del escenario y ponen su pedacito de arenita, digamos, para empezar a hacer un cambio por ellos mismos. Y a la mitad del espectáculo de hecho hay un número que tiene mucho que ver y se refleja mucho lo que está pasando en Australia y a todos nos ha pegado durísimo ese número. Lloramos incluso en ese número juntos allá arriba en el escenario, entonces se vive, se vive mucho, es muy vivencial el show. De acuerdo con personal del Safari, próximamente donarán un día de taquilla para ayudar a las especies afectadas por los incendios en Australia. Las últimas oportunidades de ver el show Vida serán los sábados restantes de enero, así como vivir por completo la experiencia de ver el movimiento nocturno de la fauna. Claro, los esperamos en el Parque African Safari aquí en Puebla, los invitamos a que vengan a ver el show Vida, pero sobre todo que vengan al parque, que conozcan, que conozcan los animales, que vivan la experiencia del Safari nocturno y vivan con nosotros este show que está por terminar. En la cámara, Carlos Elías Bautista, con información de Jorge Santamaría para Imagen. El viernes terminamos la semana con una de esas noticias que mueven a un país. Un niño de sexto de primaria acababa con los días de su maestra, lesionaba a algunos de sus compañeros y luego se quitaba la vida. Todo esto con un arma de fuego en una primaria de Torreón. Las opiniones nos hicieron esperar y no tardó en surgir aquella frase que pareciera nos define cada una vez más a los mexicanos, una excusa que se usa para todo y que deberíamos empezar a limitar. Yo no fui. Las autoridades decían que la sociedad fue la culpable, sociedad que la familia, familia que amigos, amigos que los videojuegos. El caso es que al final del día todo mundo había resuelto el misterio, dejando como responsable a un equipo electrónico como culpable de esta masacre o quizá también por las decisiones de un político de sexenios pasados. Pero ¿qué creen? La culpa es de todos, tanto directa como indirectamente, pues la indiferencia también ha creado las peores atrocidades. La responsabilidad no es solo del descuido de los padres que pasaron desapercibidas muchas cosas o de la persona que pone un arma en manos de un menor. Esto es una bola de nieve producto del ensimismamiento que tenemos como sociedad dentro de un pensamiento que basa su lógica en aquella máxima que dice que mientras algo a mí no me afecte, no tiene por qué hacerme cambiar. Estamos ante un libre albedrío sin educación que está acabando con nosotros mismos. Nos olvidamos de la contención bien dirigida, de la llamada de atención a tiempo sin importar la edad, de enseñarles a las personas que no es no y de dejar de buscar la forma en cómo transgredir la ley, pues olvidamos que el derecho de hacer lo que tú quieras no es la libertad si este no va acompañado de un beneficio real para la sociedad. Perdemos de vista las perspectivas y tomamos nuestras realidades como únicas y verdaderas. Quizá por eso, si se trata de bolsas de plástico, las quitamos en lugar de trabajar por un consumo responsable. Si el tema es con los perros, entonces no digamos nada para no ofender a los dueños. O si se trata de violencia infantil, echemosle la culpa a los videojuegos en lugar de buscar cómo mejorar el tejido social. No podemos simplificar los errores de una sociedad compleja, ni solucionar un problema que no se analice desde distintas vías. Y dejemos a un lado las soluciones por estereotipo, pues ¿qué creen? Oliver Twist no terminó siendo un terrorista. Apaguemos por un rato las redes sociales y empecemos a propiciar los cambios en persona. Seamos tolerantes y empáticos y de paso, velemos por nuestros niños, pues propios o extraños, ellos serán quienes construyan la próxima sociedad. La conferencia mañana era de este lunes, el presidente López Obrador presentó la creación de la Universidad de la Salud. Estará en la cuarta sección de Chapultepec y será coordinada por el gobierno de la Ciudad de México. Ofreció detalles la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo dijo así. En una escuela para recibir a estudiantes de todo el país, para poder formar a los médicos familiares comunitarios que requiere el país. Es una filosofía distinta, no sólo es una filosofía orientada a la especialización, sino al revés, a trabajar en la formación de personas que sean capaces de atender de manera integral a sus comunidades, sobre todo las comunidades más alejadas del país, que es donde se necesitan mayor número de médicos y enfermeras. Esta convocatoria para estudiantes y para profesores es publicada hoy en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En el Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila, un estudiante de 11 años mató a su maestra y dio a otro profesor y a cinco de sus compañeros y finalmente se suicidó. El estudiante de sexto de primaria traía consigo dos armas, una calibre .22 y otra calibre .40, además de una playera con la leyenda Natural Selection. El presidente López Obrador envió su pésame a las familias de las víctimas, así como a la comunidad escolar del Colegio Cervantes. El mandatario planteó que debe haber más cohesión social, unión en las familias, así como atender y estar cerca de los jóvenes en el país. El presidente López Obrador se reunió por segunda ocasión en Bavispe, Sonora, con integrantes de las familias LeBarón y Langford. Les aseguró que habrá justicia en el caso del ataque ocurrido el pasado 4 de noviembre. En un balance de 2019, el Instituto Mexicano del Seguro Social registró 20.421.442 puestos de trabajo, 86% fueron permanentes y 14% eventuales. El crecimiento anual fue impulsado por el sector comunicaciones y transportes, el comercio y los servicios para empresas. En esta mañana, en donde iniciando una nueva semana, le pedimos que tenga paz y que esté en paz, por supuesto, y que de verdad reflexionemos juntos. Lo que pasó en Torreón, en Coahuila, no es una cosa menor y no se va a solucionar revisándole la mochila a los niños, no se va a solucionar tampoco porque los abuelos hayan sido los que en algún momento dado tuvieron que ver con que no supervisaron al niño. Se tiene que solucionar de raíz y de fondo. En un país violento, la violencia va escalando, la violencia va saliendo de las casas a las aulas y a las calles. Así que hay que reflexionarlo porque esto es culpa de todos. Y nosotros le dimos un pasaporte de normalidad al homicidio y eso es lo que nos está llevando a esta situación. Si no queremos repetirlo, de verdad hay que ver el asunto de raíz. Gracias. 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 Adiós. Hasta mañana.